Siento tu calor en mí, siento cerca tu emoción, siento grana el corazón, vibrando juntos llenos de ilusión, siento el orgullo, siento el orgullo de llevar tu nombre en mi corazón. Gracias por saber estar en los momentos de dificultad, gracias por siempre, gracias por siempre llevar tu nombre en mi corazón, gritando a la rosa. Que me van a dar una camiseta. La camiseta va a ser para mi nieto. He llegado al campo y la mascota del Nasti me ha pedido la tarjeta Mastin. Se la ha enseñado y he entrado en un sorteo y me ha tocado la camiseta de Power. Que el Power es... ¡Qué guapo, 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 grande! ¡Qué fuerte! A ver si nos da muchas ilusiones. Y gol es como lo que nos ha estado dando últimamente.